Vamos a comenzar hoy con la última bolsa Ya hicimos ahí el review Y si voy a enseñar, veis, ahora ya pues soy como un poco menos de caos Están separadas nuestras piezas Pero hay menos de caos, ya no nos queda nada Así que, vamos a empezar Día de reconstrucción, día 9 Soy Jota y sus cosas, esto es el sitio de mi recreo y me acompaña hoy Player One ¿Cómo? Player One Ese es lo suyo Jo, que tristeza ¿Hemos acabado ya de montar nuestro Lego? Sí ¿No hemos pasado buenos ratos juntos, eh? No ¿No? Bastante los he montado tú solo Está enfadado conmigo Por eso ayer en el vídeo no ha hablado mucho Dice que he montado mucho sin él Y le dije que quería montar una de las locomotoras Disney ¿Qué vamos a hacer? Es que al final los días les faltan horas para nosotros Y es que nos pasamos la vida haciendo cosas Pero bueno, no vamos a contar nuestras penas aquí, ¿no? Player One No Vamos a hablar de... ¿Qué hemos venido a hablar aquí? De mi libro No, hemos venido a hablar de... El Lego El Lego No coloquen los retornilladores que hace ruido Carniño Estaréis escuchando aquí Bueno, pues vamos Ya hemos acabado Estoy triste porque hemos acabado Eh... Bueno, a mí me tiene que ver Y ahora vamos a ver lo que hemos montado hoy Player One A ver, enseña, ¿qué hemos montado hoy? Espera un segundo que cambien A ver mi cara fea Estas Esto Están chulas Estas barritas Esto Las barritas que siguen A ver, vamos a empezar Espera, pero igual Hemos montado las banderas Que es lo último que hemos puesto Aquí ¿Vale? Hemos montado también lo de arriba Esto, ¿no? Sí Vale, que no sé cómo llamarlo Eso sean... Esto El cartelito Hemos puesto nuestro cartelito Eh... Como en el original Viene solo para poner Perdón En el original viene para poner cuatro Y nosotros solo teníamos tres Hay unas rejillas aquí Y las hemos usado Igual Player One ha dicho que le gustaba Y eso Y nada ¿Os acordáis que estaba mal la pegatina? Pues he puesto otra pegatina Y me he dado cuenta Que también estaba mal Porque aquí en nuestro Lego Va un... Bueno, perdón En nuestro Bricks chino Va un... Un círculo en un cuadrado Que lo hemos cambiado Y bien Hemos montado lo de arriba ¿Qué más hemos montado hoy? Ah Lo que más te ha gustado Eso no me has dejado montarlo A mí Y quería montarlo ¿Yo? ¿Lo enseñamos? Claro Tú no me has dejado montarlo Enseña Entonces aquí Nuestras entradas a Disney ¿Y qué tenemos por aquí? A ver Enseñalo bien ¿Apoyamos? ¿Qué es? El castillo Disney En miniatura Es un mini castillo Disney No sé A mí me parece como que está Súper logrado, ¿no? Player One Sí Está chulísimo Parece hasta de verdad ¿A que sí? Solo le falta un poco por aquí Cascadita Podríamos comprarnos el... Pues hay un Lego Que es el castillo Disney Y si os digo la verdad De por qué no lo hemos comprado todavía Es porque es el de Orlando Y no es el de París Que es el que hemos visto nosotros Si por ejemplo Si por ejemplo En Lego Estuviese el castillo Disney De París No lo compraríamos Seguro Hay gente que me ha dicho Que podemos... Oye, pero el de Orlando No será igual que el de París No, el de París Está basado en La Bella y la Bestia Y el de Orlando No sé en cuál está Además el de París Es como más europeo Y eso Hay gente que me ha dicho Pero lo podemos hacer Es comprarnos El de Orlando Y luego cambiar las piezas A un rosita Como está el de aquí Luego tenemos aquí Las entradas ¿Habéis visto las entradas? Son entradas Para entrar al mundo Disney Hemos montado Bueno, por lo que está Enfadado Player One Por estas dos Super Locomotoras Que por ejemplo Las he montado yo Y nos falta una pieza aquí Para poner aquí arriba Si no me equivoco Aunque acabo de pensar Que igual Igual es que no he montado mal Tengo que mirar ahora las instrucciones Y hemos puesto ya pegatinas Por aquí A nuestras cortinas ¿Y qué más hemos montado hoy? Ah, esto A ver En el original Viene como una copa Y en este Y este Es el nuestro A ver Déjame que me enfoque Un diamante Este es el nuestro Que a mí me parece Mucho más chulo Hemos estado revisando Ahora las instrucciones De montaje Que nos habían mandado Para nuestro set Y hemos encontrado Ciertas diferencias Respecto A las instrucciones Que hemos seguido Pero bueno Eso lo haremos En el siguiente vídeo Sobre nuestro Lego En el que desvelaremos Todo Todas las diferencias Montaremos el tren entero Le pondremos a funcionar Y demás ¿No Player One? Sí Vale Pues hasta aquí Este es nuestro último Diario de construcción Está Chop Y Chip Que ya sabemos Que ya sabemos Quien son cada uno ¿Quién es Chop? Player One Chop ¿Pero por qué es esto? Porque tiene la nariz roja La nariz roja Chop La nariz negra Chip ¿Y de dónde está la puerta? ¿Lo habéis entendido? Chicos Pues bueno Para que no nos vuelva a pasar Os dejamos este tip Rojo Chop Negro Chip ¿Vale? Y ahí está saludando Miki Que Player One Les ha puesto así Porque están cantando La canción de despedida De los parques Disney ¿No? ¿Me has contado Player One? Vale Pues nada chicos Esta semana ya no Porque tenemos otro vídeo Preparado para mañana Pero espero la semana Que viene Hacer el review De este Lego chino Brixt Si no que hemos comprado Para que sapéis A lo que os exponéis Cuando eso Se me ha ocurrido una idea Y a ver cuándo encontramos Porque quiero encontrar Un set Que quiera tener doble Pero vamos a comprar Un Lego De verdad Y su réplica en chino Y lo vamos a estar montando Uno Player One Y otro yo Para que veáis las diferencias Y todo Pues bueno Si habéis llegado Hasta esta parte del vídeo Suscribíos Dad me gusta Y disfrutad De la vida sobre todo ¿Algo más que decir Player One? No Adiós